Un saludo, mi nombre es Indira Marcela Jaimes, estudiante de la Maestría de Comunicación Digital y Periodismo. En el día de hoy les quiero presentar mi proyecto de investigación sobre el análisis de las narrativas en los contenidos audiovisuales de cuatro medios digitales, el Clarín de Argentina, el Tiempo de Colombia, la Opinión de Estados Unidos y el Mundo de España. Mi trabajo está dirigido a profesionales de periodismo, a académicos y a productores de contenidos audiovisuales específicamente para las plataformas de los informativos. La importancia de mi trabajo radica en que a través de la investigación y el análisis puedo determinar tendencias para mejorar los contenidos audiovisuales y así informar mejor a los usuarios.